Con un promedio de 700 asentamientos irregulares ubicados en las principales ciudades, el gobierno de Michoacán trabaja en un programa de reordenamiento territorial. Estamos trabajando en Morelia en zonas extraordinariamente difíciles históricamente, como es el caso de todas las colonias que están al poniente de la ciudad, en la parte norte, el caso de Ciudad Jardín y los asentamientos que están en esa parte, en donde ya estamos trabajando con el ayuntamiento, con Coret, para establecer la mejor de las decisiones y regularizar y escriturar todos esos predios. En rueda de prensa, el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro Ramón Ballesteros, dijo que en los próximos tres meses se entregarán más de 1.200 escrituras. En estos municipios que estaremos entregando alrededor de 1.200 escrituras en un tiempo, consideramos que en un tiempo de tres meses. El funcionario estatal destacó también que para este 2015 se destinarán un promedio de 60 millones de pesos para obras de las zonas metropolitanas del Estado, principalmente la de Morelia, Tarímbaro, Charo y la de la Piedad, Pénjamo. La obra Oscar Chávez, que tiene un presupuesto original de alrededor de 130 millones de pesos con el proyecto ejecutivo que presenta el municipio de Morelia y el municipio de Tarímbaro y que seguramente seguiremos trabajando para dejarla debidamente concluida en la actual administración. Y la conclusión del puente del río Lerma, que es una de las obras, repito, por su relevancia e importancia, una de las obras más importantes para la región de la Piedad. Mauro Ramón dijo que desde el 2012 a la fecha, el programa de fondos metropolitanos ha ejercido un total de 222 millones de pesos para la realización de obras que han impactado y beneficiado a más de 1.088.000 michoacanos. Para Guasar TV, Sandra Sainz.